Nos encontramos aquí en la sede del club, Javi, que es el que lleva a cabo o que está explotando este bar, esta sede. Tiene aquí una especialidad magnífica que son unos bocadillos maravillosos. Os voy a hacer una confesión. Mis hijos vienen aquí muchas tardes y se llevan bocadillos para cenar. Están magníficos. Son muy buenos y os invito a todos a que los probéis. Son muy buenos bocadillos. Bueno, también vendrán algunos de los jugadores, vendrán aquí a degustar los buenos bocadillos que Javi tiene aquí en nuestra sede. Hoy nos encontramos con tres joyas de la corona. Tres joyas como son Hugo, Ricky y Rufar. Estos tres chicos proceden de la cantera. Uno lleva cuatro años, otro tres y otro dos años. Tienen ahora mismo la posibilidad de demostrar que no nos hemos equivocado con ellos y que suben al primer equipo y que tienen que demostrar todas sus facultades. Para hablaros de ellos, está aquí Juan Carlos, a quien le paso la palabra y quien va a hablaros de las características de cada uno de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por venir y refrendo las palabras del Preci con Javi. Sobre los bocadillos. Sobre los bocadillos. Sabes qué sitio. Y sobre todo darles las gracias a Javi por su disponibilidad siempre con nosotros en el club, por hacernos la vida más fácil y por estar aquí siempre 24 horas ayudándonos en todo. Como bien ha dicho también el Preci, bueno, estamos en la presentación de tres canteranos. Para mí es una de las presentaciones más especiales en toda la historia que lleva en el club. Pues son tres canteranos que van a formar parte del primer equipo, por licencia del primer equipo, Sub-23. Es una política que hemos instalado este año nuevo, gracias a la Junta de la Tive, gracias al Mixta, a Pérez Herrera, en la cual dos o tres canteranos van a subir por temporada de la cantera del Jerez Beo del Junil al primer equipo con licencia propia. Entonces para nosotros es un orgullo después de tanto tiempo trabajando en pro de la cantera, que canteranos que vengan desde abajo tengan la oportunidad de jugar en el primer equipo. Es un reflejo, un espejo que todos nuestros canteranos se tienen que ver en ellos y sobre todo trabajar desde el primer día que comiencen en nuestro club, sea en la categoría que sea, para poder llegar a jugar en Chapin. Tenemos el orgullo de presentar a Ricky, un jugador del año 2000, que está a base de su segunda temporada con nosotros. Extremo izquierdo, derecho. El año pasado vino procedente del Olivenza, formado en la cantera del Xipiona, natural de Xipiona. Con un gran talento, este año es su segunda temporada en el club. Ya el año pasado estoy contando con el primer equipo y jugó dos partidos, ¿no, Ricky? Y fue. Y la verdad que es un orgullo, es un talento nato de nuestra cantera, con grandes bordes y esperamos que tenga muchísima suerte. También presentamos a Ricky, un chico del 2000, Rifa, perdón, del año 2000. Estaba a su sexto cuarta temporada. Ingresó en el club en el año 19, temporada 19-20, en el RSV. Proviniente de la Academia Néstor, de una captación que hicimos para jugadores del RSV. Y la verdad que, bueno, que es un pivote interior con gran talento técnico, gran también aporte físico. Y, bueno, ya también debutó en el primer equipo en tercera, hace dos temporadas. Y, bueno, ya lleva con nosotros tres años. Esta vez va a ser la cuarta y desearte de muchísima suerte y que todo te vaya bien. Y también presentamos a Hugo, que esta va a ser su quinta temporada. Ingresó en el club en la 18-19, en nuestro Unil B. Después tuvo dos años en el Unil A, en Liga Nacional. Y también ha estado dos años en el Jerez B. Hubo una temporada a caballo entre el Jerez B y el Liga Nacional. Natural del Jerez, del año 2002. Lateral derecho, con gran recorrido. Y, bueno, también desearte muchísima suerte. Y, sobre todo, al final, resumiendo lo que he dicho al principio. Para nosotros es un orgullo que cantereros que vengan desde abajo, que tengan la oportunidad de estar en el primer equipo. Para nosotros es lo más importante y, sobre todo, que sientan los colores. Desearos muchísima suerte otra vez a los tres. Y deciros que aprovechéis la oportunidad como si os fuera la vida en ellos. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos los que han confiado en mí de que ahora mismo esté yo aquí. Y la verdad que estoy muy ilusionado y con muchas ganas de empezar esto. Bueno, ya, el míster ya me había contado contigo el año pasado para algún entrenamiento, algún partido. No sé, ¿qué te comenta Pérez Herrero a mí a la hora de subirte el primer equipo? Bueno, he hablado poco. Ha confiado en mí el año pasado y este año se ha visto que ha confiado otro en mí. Y lo que me dice que confíe en mí, que haga lo que sé hacer. Tres entrenamientos la semana pasada, pre-temporada, hoy otro más, con los primeros amistosos. ¿Qué tal te estás viendo en el ritmo con tus compañeros? La verdad, la verdad que bien, que muy bien. He estado trabajando en vacaciones y me encuentro en buena forma. ¿Cómo te definirías como jugador? Pues me defino como un jugador rápido, con un buen uno contra uno y mucha visión de juego. Antes de hecho, Juan Carlos, si no me equivoco, extremo derecho e izquierdo, ¿no? ¿Dónde te sientes más cómodo? Me siento más cómodo extremo izquierdo. Pero también puedo jugar lateral y extremo derecho. ¿Te gusta meterse para dentro, no? ¿Has gustado el remate? Sí, me gusta jugar a pierna cambiada para entrar, para entregarle. Ya le hemos pasado bastante un par de partidos en el segundo ref. Este año se ha campeonado Luz, como ha entrado el equipo en Murcia. ¿Cómo ves este año la categoría? La verdad que con los equipos que ahora nos ha tocado, la verdad que la veo complicada con un equipo como Luz, como Murcia. Pero bueno, creo que tenemos un buen equipo para estar ahí a ritmo peleando. Buenos días, quiere decir que gracias que estáis confiado en mí. Y yo siempre he deseado jugar en Jerez de primera plantilla. Al igual que tus compañeros también debutaste el año pasado en aquel partido del Panadería Pulido, ¿te imagino que eso también hace lo que esté ya más adaptado también al primer equipo? Un poquito, sí, pero he jugado un poquito. Pues tengo que coger más confianza y experiencia. Bueno, tener la confianza del míster, que al final es el que pide que se vaya al primer equipo, también es importante. A mí míster siempre explica lo que tienes que hacer para crecerte más, pues le estoy escuchando y haciendo lo que pide. ¿Qué tal el juego de pronto a Ricky? ¿Qué tal es la compra de Juan? Imagino que Ricky, Hugo, tú, los tres habíamos entrenado en verano, pero ¿qué tal te estás viendo en los primeros? De verdad que a veces no entiendo de los nuevos jugadores, porque todos no saben lo que quiere míster. Ahora está poco a poco explicando e entrando a lo que quieren. Bueno, pues poco a poco estamos moviendo y entendiendo todo, todo. ¿Y tú cómo te definís a Ricky como futbolista? Yo defino como me encuentro fuerte, rápido, me gusta jugar con balón, controlarlo, atacar y defender también como igualmente. Pues así. Imagino que a jugador de la cantera me ilusiona que esta pretemporada sea con equipos potentes como el Granada, el miércoles, el Castilla, el Málaga, el sábado. A mí sí me gusta los equipos que son filiales, competir con ellos porque son más jóvenes como nosotros. Pues así, sí. Bueno, lo primero es replicar las palabras de mis compañeros, que dan las gracias al club, tanto a la parte directiva como a la parte técnica. Y como ha dicho el Presi, poder devolver esa confianza y solo dar trabajo. Esa confianza que lo que decíamos, bueno, Pérez Herrera ha puesto en vosotros ya, de hecho, bueno, el año pasado, ya en primer partido ya hubo hasta tu disciplina contra todo en Córdoba. Entiendo que, bueno, que el míster te dé confianza en ese sentido es importante para ti también. Claro, hombre, tener la confianza del entrenador siempre es importante. Hay que escuchar lo que dice y dar lo máximo posible en cada entrenamiento y en cada partido. De los tres canteros, tú eres el que más tiempo lleva. Ha ido desde el club unido, nos está hablando, desde el B, ahora el primer equipo. Estar ya instalado ahora en el primer equipo, muchas veces, me imagino que es un orgullo, ¿no? Para un jugador que empieza desde el trabajo. Claro, es un orgullo, obviamente. Solo eso, dar las gracias a los compañeros desde que llegué aquí al club. Sin ellos, sin su trabajo, no sería posible que yo estuviera aquí formando parte del primer equipo. ¿Cómo se está viendo su primer día? Es difícil, hay que adaptarse, hay gente con mucho nivel y, bueno, la exigencia, la competitividad siempre sana en un vestuario y creo que es lo que va a ayudar al equipo a crecer. Como le ha preguntado, el Fario, creo que la exigencia de los rivales de la pretemporada a la vez que exigen también es ilusionante. Está claro, tener a grandes equipos con los que he luchado esta pretemporada es un orgullo y, hombre, realizar un buen papel y estar en las mejores condiciones para llegar al primer partido de temporada al máximo nivel. ¿Y cómo está bien el nivel de la Liga? De hecho, antes, tú ya has pasado otro partido de más nivel que el año, ¿no? Bueno, la Liga sí que es verdad que este año es un poco más exigente, pero, como ha dicho Ricky, el equipo está formado por muy buenos jugadores y creemos que podemos hacer un buen papel. Antes te preguntó, Juanme, si le empezaste a ayudar con Talcón, con el jugador también con Takacereño, luego es verdad que dejaste de jugar un poco más con el primer equipo, con el jugador más con el filial y luego volviste a jugar a ser muy contas en Roque de Lepi y no sé si algún partido más. No sé si esta temporada estás más motivado aún después de empezar a ser titular y luego, bueno, tuviste menos oportunidades en el primer equipo que fue hasta todo en el EMP. No sé si esta temporada estás más motivado para volverlo a intentar otra vez de hacer ese puesto. Hombre, tengo que aprender de los errores que cometí el año pasado, mejorarlo y aprender. No queda más. Exigencia máxima, la motivación siempre es máxima y quiero dar mi máximo por cien y nada más. No tengo nada más que añadir.